El Banco de la Provincia del Nauquén continúa trabajando en un fuerte programa de bancarización que busca llevar cajeros automáticos a todos los barrios de Nauquén Capital y a cada ciudad o comisión de fomento del interior nauquino. Nosotros hemos desarrollado a partir del año 2017 un programa de bancarización en la provincia de Nauquén para que el 100% de los nauquinos estén bancarizados, que tengan servicios bancarios y también mejorar la calidad de atención, llenando servicios en cercanía, poniendo cajeros automáticos, bancos móviles, unidades móviles en el interior, unidades móviles para ir a los distintos eventos deportivos y culturales que se llevan adelante en la provincia de Nauquén. Hoy el Banco de la Provincia de Nauquén ya tiene más de 160 cajeros instalados. Tenemos comprado 70 cajeros más para superar los 225, 230 cajeros a lo largo y ancho de la provincia de Nauquén. No solo poniendo cajeros automáticos en los barrios de Nauquén Capital, sino en las distintas comisiones de fomento del interior de la provincia y que nuestros clientes puedan tener la posibilidad de hacer sus transacciones muy cerca de su casa con beneficios que hoy un cajero automático permite. Hacer depósitos, extracciones, transferencias, préstamos, un plazo fijo. Entonces, de esa forma nos vamos acercando para que nuestros clientes tengan mejores beneficios y más servicios.